Ante la falta de iniciativa del gobierno, ante el silencio que es el sepulcral del gobierno y la regionalidad, nosotros estamos buscando caminos alternativos. Esta es una institución a la que respetamos como argentino, a la iglesia. Le agradecemos profundamente al Monseñor Lugones, su atención, nos ha escuchado. Y bueno, nos vamos con la expectativa y con la esperanza, nos pidió esperanza, nos pidió unidad, dos palabras muy importantes, y que va a ser la gestión posible, que den dentro de su posibilidad ante el gobierno de la provincia. Ojalá que prospere, porque hace falta racionalidad y respuesta para todos los docentes que no la tenemos.